grabando 5,4,3 grabando 5,4,3 grabando 5,4,3 grabando 5,4,3 grabando 5,4,3 grabando 5,4,3 Que los encuentro galantes y los quiero conocer Un rubro bajo asignantes que me las quiero aprender De donde serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago Tu herrano de Gaña, son de la Loba y canta que llamo Ya verás, ya verás, papá, son de la Loba Papá, yo canta que llamo, papá, yo son de la Loba Papá, yo canta que llamo, papá, yo son de la Loba ¿Dónde serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago Tu herrano de Gaña, son de la Loba y canta que llamo Ya verás, ya verás ¿De dónde serán? Ay papá, serán de Navarra, serán de Santiago, y el resto de Tana, serán de Anoma, y cantan el piano.